RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. Siete de la mañana, veintitrece minutos. Vamos a hablarles a ustedes inicialmente, amables televidentes, del bloqueo que sufrió la vía Quibdó-Medellín en las horas de anoche y parte de la madrugada y que fue levantado a través de acciones del ejército, de la séptima división del ejército nacional. El comunicado que ellos han enviado a los medios de comunicación dice el comando de la séptima división del ejército nacional se permite informar a la opinión pública que, primero, la vía que conduce de Quibdó a Medellín se encuentra habilitada desde las 4 de la mañana. Segundo, el equipo de expertos antiexplosivos del ejército nacional descartó presencia de explosivos en la vía hasta el momento. Tercero, las tropas del ejército nacional continuarán desarrollando operaciones militares en la zona con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil que se desplaza por este eje vial. Este, pues, es el comunicado de la séptima división del ejército, así que quienes estaban pendientes de viajar hacia la ciudad de Medellín en horas de la mañana, en el día de hoy, o quienes tenían pensado también desplazarse desde Medellín a Quibdó, lo pueden hacer normalmente ante este comunicado de la séptima división del ejército nacional. Siete de la mañana, 25 minutos, Álvaro, me regala unos segundos para seguir hablando sobre la vía, sobre este tema de la vía a Medellín que ha expedido el ejército nacional. Siete de la mañana, 25 minutos, Álvaro, me regala unos segundos para seguir hablando sobre la vía a Medellín que ha expedido el ejército nacional. Siete de la mañana, 26 minutos, a esta hora tenemos comunicación con nuestro amigo y compañero Walter Arango, el hombre de las vías, para hablar precisamente de este tema de la vía a Medellín. Walter, con los buenos días, bienvenido nuevamente a RTB Noticias y contémosle, hombre, a nuestros televidentes la situación de la vía luego de este comunicado que ha expedido la séptima brigada del ejército nacional. Sí, buenos días. Un saludo especial para todos los televidentes de RTB. La mesa de trabajo, de igual manera, para hoy viernes, fin de semana, les informamos, hoy tengo la información correspondiente sobre la vía que comunica Antioquia y Riseralas en el departamento de Chocó. Bueno, en la noche, en la tarde anterior, o sea, ayer jueves, ya cayendo la tarde, varias personas, hombres armados, salieron ahí a la vía a la altura de, se llama, el Alto del Consuelo y por los lados del Barbudo. En este sector, salieron estos duetos de estas personas armadas y se identificaron como el ELN, integrantes del ELN, procedieron a atravesar un camión, un carro de carga de estado, hay varios pasajeros, personas que iban pasando en el lugar. Obviamente, también, tuvieron que retroceder por temor al ver a estas personas armadas y dispararon una bandera del ELN. También se había informado de que habían unas personas retenidas o desaparecidas, pero hasta el momento este informe no es oficial por parte de la Fuerza Pública. Y, en la madrugada de hoy, hicieron la inspección del vehículo para afirmar de que no tuviera ningún asefato explosivo, retiraron el vehículo y la bandera como tal y habilitaron la vía. La vía ya fue habilitada en este momento, se encuentra en total normalidad, la vía que comunica Antioquia con el departamento del Chocó. Hay mucha presencia de la Fuerza Pública, hay varios hombres de las militares, soldados ahí haciendo presencia en la vía Medellín, salvaguardando la vía. Y con los de los transportadores, pasajeros y viajeros que transitan por esta principal vía. El de Pereira se encuentra en total normalidad, no han reportado... Walter, discúlpeme, Walter, discúlpeme, hombre, antes de seguir con el tema de la vía de Pereira. Ahora, lo que quiere decir que quienes tenían planificado viajar a Medellín este viernes, o quienes tendrían planificado ingresar al departamento del Chocó, pueden hacerlo tranquilamente. Y mi pregunta también adicional es, se dijo a través de las redes que les habían quitado los celulares a las personas que iban desplazándose en ese momento. ¿Tiene algo de cierto de eso? Sí, informaciones suministradas por los conductores que estaban en ese sector, obviamente, lograron ya después comunicarse, tanto con los familiares y las demás personas de que habían sido, de igual manera, habían quitado los celulares para que no se pudieran comunicar desde ese lugar. Pero que ya la vía, hoy viernes, está habilitada, está haciendo presencia de la Fuerza Pública, de los soldados, a los largos y anteriores de esta principal vía. Ahora sí le escucho, Walter, el tema de la vía Quibdó-Pereira. Bueno, la vía Pereira, esta se encuentra en total normalidad. Conductores que viajaron por estas principales vías me informan de que no tuvieron ninguna dificultad. Alder, le agradecemos, hombre, que nos haya atendido a esta hora de la mañana y estaremos muy pendientes de lo que sucede en la vida de tanto Quibdó-Pereira como Quibdó-Medellín durante este fin de semana. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, también quiero adelantarme algo para que tengan información. El lunes va a haber un paro en Bolonbolo. Peñalizan las personas que transitan por la vía de Medellín-Quibdó, que utilizan esta principal vía. El lunes, a partir de las 7 de la mañana, va a haber paro por parte de la comunidad del suroeste antioqueño. Ahí entre Peñalizan va a haber un bloqueo y el otro acá en Bolonbolo, saliendo de la vía de Bolívar hacia el departamento de Chocó. Para que tengan en cuenta ese programa. ¿Bloqueo por cuánto tiempo, Walter? No, este bloqueo todavía no se ha definido hasta qué tiempo, ya que el primero fue, el primera vez, el 16 de agosto, fue un plantón para llamarle la atención al gobierno nacional y departamental de Antioquia para que le coloquen mano al trabajo, a la vía que ya lleva 6 meses, la de Bolonbolo, allá en Tinifana, donde se presentó un gran deslizamiento de tierra y no le han colocado maquinaria para ampliar o habilitar la vía. Entonces, esta vez va a ser indefinido. Hasta tanto el gobierno nacional y departamental no empiecen o inician los trabajos de habilitación de esta vía. ¿Lo que quiere decir es que van a quedar también inhabilitados para viajar de Medellín hacia Quibdó y de Sequibdó a Medellín a partir del próximo lunes? Sí, señor. A partir de las 7 de la mañana no va a haber vía. Por ningún lado entre Antioquia y el departamento de Chocó. Antes le reiteramos, hombre, muchas gracias por su participación aquí en RTV, por informarle a los viajeros, a la gente aquí en el departamento de Chocó lo que sucede con las vías en nuestro eje. Y lo que usted ha dicho, una noticia de última hora y es que va a haber bloqueo de la vía que va a afectar a quienes viajan de Medellín a Quibdó y desde Quibdó hacia Medellín. Muchas gracias, Saltero. Sí, señor. Con mucho gusto. Cualquier información que necesite la comunidad o ustedes me pueden también ubicar en el Face de Walter Arango, en la página de Walter Arango. Ahí, con mucho gusto, estoy pasando las informaciones correspondientes. Dios los bendiga. Feliz día y feliz fin de semana. La APS, Walter Arango, hablándonos sobre las vías Quibdó-Pereira, Quibdó-Medellín. Como lo ha dicho el comunicado del ejército, ya la vía se encuentra habilitada. La gente puede viajar tranquilamente durante este fin de semana, tanto hacia el departamento de Antioquia como hacia nuestro departamento en el Chocó. Ha dado una información de última hora y es el bloqueo de la vía Bolonbolo a partir de las 7 de la mañana del próximo lunes, lo cual afectaría también a quienes tenemos este tipo de comunicaciones con el departamento de Antioquia y extensivamente a los camioneros, a la gente que transporta alimentos y cualquier tipo de mercancía desde Medellín hacia Quibdó y viceversa. 7 de la mañana, 33 minutos, Álvaro, nos vamos a un pequeño corte. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Y el pueblo mira nuevos horizontes. César García, alcalde, de mi amado Quibdó. César García, con el poder de la gente, un pueblo que camina para mejorar, porque en el 2020 la dinámica será diferente en Quibdó. César García, alcalde. César García, alcalde, de mi amado Quibdó. Tiene propuestas claras para nuestro desarrollo. Con el poder de la gente, vamos todos con César. Unidos podemos... Mallorca evoluciona y llegó a Quibdó para quedarse con nuevas tendencias de mercado. Ampliamos nuestro portafolio de productos para estar más cerca de los hogares chocuanos. Tenemos amplia variedad en belleza, papelería, aseo hogar, productos para su negocio al formayor y al de tal. Además, ahora encontrarás electromenores, utensilios básicos para la cocina y el hogar, con marcas como Rimax y plásticos, Dummies, accesorios para celulares y la oficina. Mejoramos, porque queremos darte lo mejor. Acércate a todos nuestros puntos de ventas. Ubícanos en nuestra sede del barrio Alamedas Reyes, carrera sexta número 2643, y en Cristo Rey, carrera cuarta con 28 esquina. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí les saluda Carlitos de Jarano, arquero del Deportivo Pasto. Haciéndole la invitación a que conozcan la propuesta a la Asamblea Departamental de Chocó de mi hermano Carlos Eduardo García Flores, del Partido Verde, número 54. Vamos todos allá. Dios los bendiga. ¿Y usted con quién va? Con Martín A la alcaldía de Quito Con Martín Usted señorita Con Martín Dígame señor Con Martín Usted jovencito Con Martín ¿Qué dicen los de allá? Con Martín ¿Qué dicen los de acá? Con Martín ¿Qué dice Quito? Con Martín Soy Martín Soy Martín Sánchez Quiero ser el alcalde de los quintoceños Y con la ayuda de usted Si es posible Con Martín Quiero ser el alcalde de los quintoceños Red Play, apuéstale a tu pasión, autoriza tus juegos. Red Play, apuéstale a tu pasión, autoriza tus juegos. Esta primera intervención son los certificados y tiene el mayor número de docentes. En un segundo momento ampliaremos la investigación a municipios más pequeños. Enhorabuena, veo que Red Vital está pensando en conocer más a fondo su población y direccionar estos planes de acción y generar impacto en salud. Porque mereces todo lo mejor, Red Vital Unión Temporal. Llegamos para cuidarte. Red Vital Unión Temporal Muchas veces pensamos que Quibdó es de todos, pero con nuestras actuaciones pareciera que solo unos pocos pensamos con responsabilidad en nuestra ciudad. Hoy, desde la Secretaría de Hacienda, les compartimos la positiva noticia de haber posicionado al municipio en categoría cuarta a partir del primero de enero de dos mil veinte, lo que se reflejará en más inversiones para nuestra ciudad. Sin tu pago oportuno, no lo hubiéramos logrado. Desde el primero de agosto hasta el treinta y uno de diciembre, el descuento sobre intereses causados será del cincuenta por ciento del impuesto predial. Acércate y aprovecha los beneficios que la Administración Municipal te ofrece, construyendo juntos la ciudad que queremos. Avanzamos y cumplimos. Alcaldía de Quibdó. Para más educación... ... ... ¡De— 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 ¡Espera que— ¡De— ... Bad Plain, apuéstale a tu pasión, Autoriza Colfuegos Autoriza Colfuegos Autoriza Colfuegos